Estómago, puedes encontrar mi oído Oído No, 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 este es mi pie Puedes encontrar mi oído No, 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 este es mi mejilla Puedes encontrar mi oído Oído Tu eres muy inteligente Este es mi oído Puedes encontrar mi mano No, 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 este es mi Mano, puedes encontrar mi oído Oído No, 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 este es mi mano Puedes encontrar mi oído Yo creo que eso es aleatorio Tu eres muy inteligente Este es mi oído Puedes encontrar mi estómago A ver, estamos así acá No, 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 este es mi mano Estómago Puedes encontrar mi oído No, 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 este es mi mejilla Puedes encontrar mi oído No, no, no Joder, ¿qué es? Este es mi Compray No, 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 no Gracias.